Muy buenas a todos amigos de YouTube, guapísimos, hermosos, feos, raros o lo que sean Habla su buen amigo PokéFan y en este video presentaré el mapa de Jurassic World Será pues un mapa muy interesante, les informo que lo acabo de descargar, no lo he probado Se los dejaré en la descripción, es un mapa totalmente nuevo para mi Tal vez sepa alguna cosilla ya que me vi la película Podemos ver, es un mapa con unas decoraciones muy hermosas Haré todo lo posible por dejarlo en la descripción del video, si no pues es un mapa fácil de encontrar Lo colocaré en Pacífico ya que nos estamos dando un tour, así que no queremos intrusos en el tour Podemos ver, es muy bonito el lobby, el lobby del hotel como podemos ver Los letreros están en inglés Ni idea de lo que dicen Como pueden ver mi inglés no es muy bueno Se supone que serían los dinosaurios Lo único que veo son murciélagos y lobos Muy lindo Bueno ahora iremos a ver el segundo nivel, pues lo que tendríamos Que es lo que tendría siendo el segundo piso del hotel Recordemos que pues en Jurassic World normalmente las cosas eran gigantes Ya que eran para dinosaurios La película fue una película muy buena Esperemos que el mapa sea igual de bueno Ok, creo que estamos perdiendo la subida ya que solamente es una gran vista panorámica Si, es una gran vista panorámica Muy linda de hecho No seguiré subiendo ya que pues la mayoría de las sorpresas están en el exterior Oh, esperando haber muerto ahí Fue un golpe terrible Ouch Notan que cada vez que nos golpeamos suena un ruido como en el fondo Bueno, sigamos explorando El parque Podemos ver pues esta es lo que vendría siendo las tiendas Donde se compraban las cosas y todo pues El mapa es un prototipo, recordémoslo por decirlo así Son como las tiendas de decoración El mayor centro del parque es a donde vamos a ir ahora Que vendría siendo pues esta que es la atracción principal Ver a este dinosaurio No recuerdo el nombre en este momento Yo se que yo quería y estudié paleontología No me acuerdo el nombre de este dinosaurio que tenemos aquí Es más, cuando nos spawnen la primera vez Nos spawnen en la boca de este dinosaurio Esta pues es principalmente la mayor atracción del mapa Recordemos, este mapa es un prototipo No es el parque completo, obviamente Que ahora no vayan a empezar a decir Oye, pero filipollas, solamente está un dinosaurio ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el parque gigante que podemos ver en la película? No van a ver el parque gigante de la película Si luego encontrar un mapa que nos traiga El mapa gigante de la película Se los estaré trayendo lo más rápido que pueda Más rápido que lo que dio a ti en su forma de velocidad Lanzón y Terral Y pues creo que esto ha sido todo por ahora Hablo Pokéfan Studios Suscríbanse y denle like al video